Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Viernes de Terror y en el día de hoy traemos un juego que se llama Wooden House, ¿sí? Es un juego que tiene la... me río porque las mayores las mayores críticas que tiene este juego son mayormente negativas, ¿sí? Pero nada, es... me gusta traer este tipo de material, no sé por qué, pero me gusta porque me es divertido ver qué tipo de bug tiene o algunas cosas más no sé por qué me estoy riendo, pero bueno es lo que va a suceder, me imagino. Así que bueno vamos a meternos ya directamente con lo que sería el juego vamos a meternos modo concentrado activado no podemos entrar, necesitamos una llave ok, hello and welcome, now the house in your hand y lo que sigue ok, muy bien como siempre tocamos el timbre esta, o sea esta imagen que estoy haciendo ahora es la presentación que tiene el juego cuando apenas uno lo compra o lo adquiere, ¿sí? así que bueno, vamos bien están buenos los gráficos, o sea a mí me gustan por ahora unas cositas ok ok ya nos va metiendo en situación un poquito tenemos que ponerle gasolina a lo que sería el generador sería eso pero no sé dónde se le colocaría la verdad calculo que va a haber algo que nos permita colocarle yo no vi gasolina la verdad ¡ay! qué boludo ¿por qué me asusto con esto? bien, estamos adentro capítulo 2 ok, ya pasamos al capítulo 2 ok, está lloviendo está cayendo la de Dios las llaves las llaves quiero las llaves ¿cómo hago para agarrar las llaves? ahí está la llave agarrá la llave, querido no puedo agarrar la llave esto está podemos abrir acá está cerrado ok no sé qué hice pero bueno no termino ah, mirá una vela acá tenemos una vela no tengo nada ok me cerraron la puerta en la cara ok me gustó nada no me gustó nada no puedo pasar no puedo pasar me trabo bien a ver vamos a volver para atrás y a ver si corremos ok no sé qué pasa capaz que no puedo pasar porque el juego ok uy, no puedo pasar tampoco ¿para qué? ¿qué está pasando acá? este juego ahí está ahí puede pasar podemos cerrar la puerta a ver ¿me puedo ir? o otra vez ok tiene un problema con las puertas grave este juego como lo estamos viendo muy grave ahí está tengo que entrar como con fuerza como paso y lo peor de todo es que eso va a ser que me pegue un sal un susto cuando me encuentre algo ok acá me trabo y acá me trabo quiero entrar a ver ahí acá bien ahí pasa bien ahí paso bien paso 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 vamos bien 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 ok bien lo pudimos solucionar gente espero que no se me buguee justo cuando viene el bicho porque me muero acá nomás ¿qué es esto? quedó atrapado eso ay dios bien ok yo no estoy diciendo nada solamente paso el mouse por encima y ya se activa solo ah mirá esto no estaba antes me viene el susto ¿no? bueno pero que va a ser un susto medio raro y me voy a cagar entre las patas bien ok bien estamos en el mismo lugar ¿si? tal cual donde yo había hay ni de aquí necesitamos una llave viejo libro ay dios bien bien acá están las llaves bien llaves a ver podemos abrir acá bien a ver acá que hay llave ok todas las llaves de los juegos que vengo jugando así medio económicos son igual ok bien hoy seguimos con la casa es enorme otra vez la señora como abrí acá ok estoy ah mirá donde estoy bien 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 vamos entendiendo cositas vamos entendiendo cositas bien por ahora no hay grandes sustos por ahora más que algún sobresalto alguna cosita pero no grandes sustos estamos acá ah mirá ¿puedo prender acá? no, no no bien me parece que esa puerta se va a abrir y va va a venir algo con todo bien estamos en una habitación en un cuarto no sé qué bien ahora podemos ver los cajones que bueno bueno uno solo no sé por qué esa música espero que voy voy a bajar un poco porque voy a pegar un salto si no bien ¡ay! ¿por qué corro? ¿qué pasa si no corro? ¿avanzo? ¡ah! ¡ah! no es tanto no es tanto vamos a grabarla ok ahí vemos que hay una persona también la idea ¿qué sería ahora? me tengo que ir tengo que salir tengo que destruir el libro ¿qué es un dinosaurio? ¿qué es? ¿un hombre lobo? no sé qué tengo que probar de destruir el libro decían así que vamos a tratar de ir por acá ok otra vez este sonido ok bueno otra no me queda así que entramos la grabamos súper importante grabamos bien listo grabada la partida por lo menos que por lo menos ahora no hay bug que eso es lo importante solamente al principio me gustan los ojos del bicho la verdad que me pone nervioso seguimos bajando ojo solo soniditos por ahora ok abre otra comporta más nos metemos entra como nada yo como que lo conociera toda la vida ok ¿salió? no no empecé me salió el juego bien a ver tratamos de ver si podemos continuar supuestamente se quedó hasta que va yo llegué hasta donde había una caja toqué ahí saltó como un libro y un papel y ahí como terminó como el capítulo ok ¿por qué? ¿eh? ok me morí y ahora ¿qué hago? hasta el menú está dale loco ánimo uy no puedo ni salir qué ahí está cuando lo grabé no había salido ningún bicho no otra vez no me quiero morir y over nada nada bueno vamos a dejarlo acá bueno gente vamos a dejarlo hasta acá se los dejo con esta imagen nada es una lástima porque la verdad que no me deja cargar ninguna de las partidas porque me muero con ambas partidas que trato de cargar es una lástima yo sabía igualmente que este juego tenía bastante bug pero bueno no me imaginé que tantos y que de esta manera sobre todo así que bueno nos vemos en un próximo Viernes del Terror muchas gracias a todos los que estuvieron ahí espero que se la hayan por lo menos pasado bien que no era la idea de los Viernes del Terror pero bueno por ahora igual tengo varios jueguitos interesantes para poder traer así que dentro de poquito nos vamos a venir con algo fuerte así que bueno gente nos vemos en un próximo gameplay muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos hasta luego